Bueno, muchas gracias. Estimados legisladores, artistas pampeanos, amigos y amigas aquí presentes, es para mí una alegría darle inicio a esta nueva ceremonia de entrega de diplomas de honor a artistas destacados de la Pampa. Una oportunidad para celebrar y reconocer el increíble talento y dedicación de estos exponentes pampeanos que desempeñaron un papel destacado en enriquecer nuestra cultura con su arte. Con mucho orgullo les cuento que celebro también la continuidad de este reconocimiento porque se trata de la segunda celebración, de la segunda entrega de diplomas de honor en esta Casa del Senado de la Nación, a artistas pampeanos. La primera fue en septiembre del año pasado en la que celebramos el talento del grupo Ocaso Folclore y a los destacados Brígida Wagner, Paola Ruiz Díaz, Noemí Subías, Felipe Osvaldo Cisneros y Cristian Roldán Pereira. Hoy, después de un año entero de trabajo, de recorridas por la provincia, de encuentros con exponentes de nuestra cultura en las distintas localidades de la Pampa, volvemos a celebrar a un nuevo grupo de artistas por su destacada trayectoria y su valioso aporte a la cultura. Hoy celebramos la música, el folclore y el arte de Juan Pagano, de Rosa Ayala, de Juan Ugartamendia, de Gabriel Rojo y del grupo La Confluencia. Hoy, con ellos celebramos a La Humada y al Oeste Pampeano, a las localidades de Realicó, de General Hacha, de Catriló y de Macachín. La provincia de La Pampa fue bendecida con una rica tradición cultural y un espíritu artístico que da forma a nuestra identidad. Desde la música que fluye en las Pampas hasta las expresiones artísticas que adornan nuestras calles, la cultura es la columna vertebral de nuestra tierra. Y con este reconocimiento, lo que pretendemos es llevar la identidad cultural pampeana, nuestra identidad, a ser reconocida entre los nuestros y también entre los argentinos y el mundo. Porque estos artistas que tenemos presentes hoy acá son los embajadores de nuestra cultura, que llevan el espíritu de La Pampa a cada rincón de la Argentina y comparten nuestra herencia con el mundo. Nosotros conseguimos a la cultura como un espacio de creatividad, de bienestar ciudadano, de generación de trabajo y de promoción de valores dentro de nuestras fronteras y en el exterior. Por eso necesitamos promover una cultura, una política cultural que priorice la equidad en el acceso de la cultura y muestre la diversidad y la riqueza que tenemos de artistas a lo largo y ancho de nuestro país. A ustedes, a nuestros artistas hoy destacados, quiero dedicarles unas palabras. Quiero en primer lugar agradecerles a cada uno de ustedes por la contribución a nuestra cultura. Ustedes nos han inspirado, nos han emocionado y nos han desafiado a ver el mundo de una manera distinta. Son un testimonio de la creatividad, el talento y el esfuerzo para trascender las barreras y unir a las personas. Y por eso les quiero pedir a todos que me acompañen con un fuerte aplauso a estos artistas pampeanos. Para continuar con la ceremonia, quiero ahora darle paso a una gran escritora que tiene la pampa y es un momento muy especial para mí porque se trata de un artista de mi pueblo, de Colonia Varón, el pueblo que me vio crecer, que me permitió tener amigos como hermanos, al lugar al que siempre me gusta y me encanta volver. Quiero darle la bienvenida a Nélida Carmel Miranda, así que pido también un aplauso para ella que va a leer unas palabras.